Tonight, de peso, no te pierdas este show, que Chaparro está contento, así que pongan atención, cantarás, con estrellas de verdad, así que ve por tu abuela, por tu hermano y tus papás, agárrate que ya llegó, marcha, Chaparro, sí, señor, prepárate que ya llegó, tonight. Amigos, amigos, qué gusto estar en Tonight con la banda MS, nuestro primer late night, o sea, nuestro primer show nocturno. Oiga, compa Wallo, no se arranche, hombre, no se dice, nocturno, se dice, ¿cómo era? Pues yo dije, yo dije nocturno. Ah, se dice Dinochi. 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 Dinochi, que usted la canta, compa, la nombre, ya no me está interrumpiendo. Ya, pues, dele, compa, dele. Fíjese bien, definitivamente, ese programa será muy especial, así que pónganse cómodos, sírvase un tequilita y de botanita, échense unos... ¡Cahuates! Así es, vamos a gozar y a divertirnos mucho. Oye, Wallo, tú siempre quisiste ser cantante. Yo, la verdad, compa Land, yo antes quería ser futbolista, pero un día jugando fútbol me dijeron, Wallo, pégate a la banda, y pues me pegué a la banda, pero a la banda MS. Y quién diría, compa Wallo, que ahora que se operó, usted es el rey de la banda, pero de la banda gástrica. No, no, yo jamás me operé yo, ¿no es cierto? Era el gasado a base de puro ejercicio y un cocido. Un cocido. Un cocido, pero de los que hacemos allá en Sinaloa. No, 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 un cocido, pero de hocico, usted también debería probarlo. Pero bueno, yo les decía, que sean ustedes bienvenidos a nuestro nuevo show tonight, que va a estar, como decimos en Sinaloa, bien machín. Bueno, para los que no hablan idioma sinaloense, quiere decir que va a estar, pues, bien machín. Sí, es que el sinaloense no duerme desnudo, duerme bichi. Exactamente, el sinaloense no dice niño, dice plebes. El sinaloense no toma, pistea, pero no pisa cerveza, se echa unos buenos votos. Ah, como debe ser, y el sinaloense no dice que sí, dice fierro. Y por eso dice el dicho, la sangre nos vuelve familia, y el fierro, pariente. Caguate pizalles, caguate pizalles, caguate pizalles, acuento la bolsa. Adiós la bolsita, ¿con cuándo? ¿Con qué? Con saída, limón y chiles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos invitado especial. Oye, perdón, perdón, es que ya se les está haciendo costumbre que uno los invita. No, perdón Omar, pero mire, te voy a decir la verdad, Pepe Zavala nos dijo que entramos y se nos hizo fácil. Sí, señor, sí, claro. Pepe Zavala le dijo que no me extraña, porque Pepe cada rato la riega. Ah, está como mi primo, el que le decimos la paloma. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues si nomás da tres pasos y la c... Ah, no, no, disculpen. Pepe Zavala nomás la vomita. Ah, caray. Sí, si para algo es bueno Pepe Zavala, es pa' vomitar. No, si quieres contar, en vez de tapabocas, usa bolsa palmareo. Ah, pero ya en serio, perdón. Perdón. ¿Perdón? No me pidas perdón. Por favor, te suplico, porque existe el riesgo que pueda perdonarte. Sí, se las... Vamos, ¿qué pasó? Claro que me las sé, me sé todas sus canciones. No es cierto. Amigo, o sea, con Adal Ramón me enojé, me enojé con Eugenio Derbez, pero con ustedes no me puedo enojar. Yo soy su fan. Oye, por cierto, qué padre que se aventaron la conducción. La conducción, muy bien, pero un consejo, no dejen la banda. Por sus dudas. O sea, como conductores son muy buenos músicos. No, 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 yo sí soy muy fan. Yo soy fan desde que era su fan. No, no, pero ya, en serio, mira, compa, Omar, ya, en serio. Mire, le voy a decir una cosa. Como usted nos permitió conducir, vamos a devolverle el favor. Vamos a permitir que usted sea el nuevo vocalista de la banda MS por una noche. No, no estén jugando. No, no, en serio, en serio. Es que yo, es mi sueño, es mi sueño. Es más, váyanse para allá, que lo vamos a presentar. Lo voy a presentar como usted se merece. Como los grandes. ¿De verdad? Sí. Espérame allá, váyanse para allá. No, quiero, no sé si llorar. Y voy a ser parte de la banda MS. Sí, sí, váyanse para allá, ahorita hablamos. Espérame, déjame hacer algo. ¡En tu jeta, Snoop Dogg! ¡En tu jeta! Váyanse para allá. Para que me entienda. En tu jeta, en tu jeta, en tu jeta. Ok, me presentan así bien. Sí, váyanse para allá. Tú eras conductor. Luego le hablamos, sí. Tú eras, él era conductor. Él era el bueno. ¿Ven su teléfono ahí? Sí, muy chido. Venga, 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 venga. Ok. Señoras. Espera, 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 espera. Ahí está. Señoras y señores. Aquí en Tunay, la banda MS y su nuevo vocalista y líder de la banda, solo por esta noche, Omar Chapado. Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza. No ha sido una tarea, nada fácil, porque tú eres única. Convences a mi corazón que te ame por completo. Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido. Haces que a diario quiera estar contigo. Tú eres como el agua clara que duele el cielo. Te quiero porque quiero que me quieras. Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra. Y que me haces soñar. Cada vez que me besa, me pone a temblar. Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más. Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel. Y haces sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ves. Caminando de la mano. Eres mi razón de ser. ¡Qué chulada, mamá! ¡Está aquí la bata merece! ¡Bueno, ya la... Y toda la bata. ¡Bueno, mira, mira! ¡Bueno, ya la... 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 Opa! Pierdo el timón con Emiliano. No sé si yo era igual a esa edad, pero no me sigue mucho el rollo. Hay un pensamiento. ¿Cómo te veo? ¿Me vi? ¿Cómo ves? ¿Te verás? ¿Por qué no me lo llevo dos o tres semanas? ¡Listo! Está aprendiendo un montón de papá. La verdad que tengo muchas aventuras, pero ni yo me acordaba. Por eso vine, para recordarlas contigo. Como te veo, me vi. Como me ves, te verás. Ya los vio, ya los escuchó y los va a escuchar ahorita más. ¿Qué les digo? Soy muy fan, si se nota. Y estoy seguro que usted en casita también es muy fan. Así que, por favor, un aplauso. Ahí, mis chicas del Zoom, también un aplauso como se merecen estos grandes. ¡La banda MS! ¡Bienvenidos a Sabadazo! ¡Bienvenidos a Sabadazo! ¡Bienvenidos a Sabadazo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito! ¡Guapo! Antes que nada, gracias por dejarme cantar. No, no, aparte, excelente lo hiciste, la verdad. Pues mire, yo te voy a decir una cosa. ¿La verdad? Más o menos. Bueno, sí, la verdad. Te falta echarle poquita, gana nomás. ¡Hijo de tu madre! Pero vamos bien, vamos bien. Está bien, nomás por... Yo sé, Lolita Yala, mi productora, te dijo... No era broma, o sea, sí me cumplieron un sueño, muchachos. Tampoco. Pues mira, también para nosotros, conducir nunca lo habíamos hecho y nos encantó también. Pero saben hacer ustedes otras cosas, ¿no? Si de repente Dios no lo quiera, de repente Diosito les dice, ¿saben qué? Ya no pueden cantar. Como José José que le pasó. ¿Qué harían? ¿Para qué otras cosas son buenas? Yo sé enjarrar. ¿De verdad? No, soy electricista. Precisamente entrar en la música trabajando como ingeniero en iluminación. Era cargar bocinas, pues, y conectar los focos. Era que se subía a los postes de luz y se conectaba. ¿Y es en serio? ¿Vos en serio? ¿De verdad? ¿Tú qué hacías antes? Yo soy bueno. ¿Eh? No, David, montas a caballo, parece que... Ah, bueno, porque nos montamos a caballo. En el rancho de ahí me pongo a veces a cortar el césped, pero con maquinita acá, reembojándola. ¿Pero nunca cobraste por ser jardinero? No, no, fíjate que no. Ahorita en tiempos de que estamos acá tranquilos, sin trabajar, me voy para allá y tenemos un... Estamos haciendo un invernadero. Se está trabando, hombre. ¡Se pasó, Pepe Zavala! Oye, pero entonces, ¿nunca trabajaste de otra cosa más que de cantante? Bueno, le ayudaba ahí a los vecinos a entregar volantes, vendíamos colchas, edredones. En un triciclo, ahí por toda la calle. Era vendedor. ¿Pero lo hacías por necesidad o eras millonario? No, 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 por gusto nomás. Lo que yo quiero saber es cómo brincas o cómo brincan a la música, a la banda de Mesa. En este caso, me descubrió, el culpable que yo ande acá es un amigo de la infancia, que era músico de esa banda con la que yo empecé a trabajar como electricista. Él tocaba trompeta y él me decía artista desde toda la vida. O sea, él sí te había escuchado. Sí, en una banda que anduvo él después, él me habla para que audicionara y fui, audicioné. Entonces, fue debut y despedida. Fui un fin de semana y cuando volví me dijeron, luego te llamamos. Y eso como que me... ¿Te dolió? Me dolió. ¿Lloró? Pero la vez, casi lloré. Pero creo que en vez de tomarlo negativo, creo que me puse el reto, el reto de un día poder cantar. ¿Y usted, compa? Aquí fue donde empecé yo como cantante. ¿Aquí en Estados Unidos? Aquí en Estados Unidos. Y ya ahorita, ¿qué se siente que pueden tocar? Ahora sí que hasta desnudos, compa. Sí, sí, de hecho, los jueves hacemos un Ladies Night y tocamos en Cueraus. La pandemia nos pegó duro. Es broma, Pepe. Vinche Pepe Fogoso. Cantan enseñando la trompeta. Ah, no es cierto. ¿Y ustedes se conocieron ahí en la banda MS o se conocían desde antes? En la MS. Yo ya lo conocía a él. Sí, porque yo lo conocía desde antes. Yo tocaba en una tecno-banda antes y me acuerdo que dijeron, no, que es maestro de ceremonia. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y de volado a un compañero le marcó a Walo. ¿A Walo de maestro de ceremonia? Sí, sí, sí. O sea, ¿no era electricista? ¿También era maestro? No, pero ya, ya. Yo soy ilusos. Él tiene varios, un poquito, es más versátil. Varios años. Más añitos que yo. Y ya de cuenta que no, pues, ¿quién es el Walo? Y llegó el Walo así como si fuera así el que se iba a casar. Tirando aceite. ¡Uf! ¡También las noches tengan todos ustedes! Se cayó la novia y el novio del aceitón. No, 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 llegó y ahí, pues, en el Walo es buenísimo para padecir Panchito. Es muy hablador. Ya, ya lo vi, ya lo vi. Qué curioso. Oye, ahorita es que hay gente que ha comentado, Omar, ¿por qué saludas a la gente y la social distance? Aquí sí tengo que decir que aquí, este, bueno, para empezar yo ya tuve COVID y ahorita somos inmunes. Tú también. Tres meses. Y todos nos hacemos el examen. En enero nos cuidamos. Sí, sí, es que es algo que la gente no sabe. En una semana llevamos tres pruebas de COVID. Me han picado la nariz como no te imaginas. No, ya viste que va a cambiar, ya ves que el bicho muta, entonces van a cambiar la prueba. Un proctólogo va a ser que ahora. Ya, va a ser anal. ¿Cuándo volvemos? ¿Cuándo volvemos? Oye, yendo a otras cosas más tristes. Bueno, es que ustedes saben que yo soy muy amigo de Andrés Osuna. Sí, claro. Ufa. ¿Lo conoces? Ya no está con ustedes, pero sigue la amistad, ¿no? Sí, sí, ahí. Y me tocó vivir de cerca ese momento cuando el accidente que tuvieron ahí en Reforma saliendo del... ¿Te acuerdas que dijimos? Hay que jugar a carrera, a ver quién sale primero. Ah, pues yo estaba ahí. Iban contra ti, me lo pegan a mí. Oye, espérame, espérame. Estoy cayendo en cuenta que no es la primera vez que canto con ustedes. No me subí a cantar en el Auditorio Nacional. Exactamente. Salen de ahí y de repente nos enteramos de lo del balazo. ¿Cómo que iban contra mí? De hecho, salimos de ahí y estábamos tú, yo. Llegó la camioneta tuya y me dijiste, ¿a qué yo salgo primero que tú? Llegó tu camioneta, te subiste, llegó la mía y te dije, no, porque para salir, para que salgas tú, tengo que salir yo primero. Y ya yo salí, me fui al camión y tú, pues ya agarraste por tu casa. Este, eran, no sé, alrededor de las 12, una más o menos. Cuando yo me movía al camión a cambiarme y todo, los compañeros me dijeron, eh, oye, dame un rating, ¿qué te vas a ir en la camioneta con las seguridades? Ah, ok. Y ahí fue cuando dimos una vueltecita así como que no, no debida. Prohibida. No, vuelta prohibida y fue cuando tronó el vidrio. Pues el balazo fue en las cuerdas casi. La duda era, ¿va a volver a cantar Alan? A dos milímetros de la horta. ¿Tuviste mucha suerte ahí, mi querido Alan? Muchísimo. Lo único que me agarró fue a las, los nervios de la lengua. Qué increíble, brother. Qué increíble que, que estén aquí y sobre todo, como decía ahorita, con los pies en la tierra. ¿Y sabes algo que veo en ustedes y que me da mucho gusto? Que a pesar del éxito ustedes siguen con mucha hambre de seguir cantando y de seguir, la verdad que sí. Le echando más éxito. La verdad que sí. Y que lo hacen por, por ellas, por la gente, por todo su público que está ahí, mira. Conectados en toda parte de, de Estados Unidos, de México. Que nos hacen falta en vivo, nos hacen falta en, 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 fuimos a los premios. Eh, y fue una premiación sin público y es otro rollo, nada que ver. No, no es otro rollo, es tonight. Oigan, pero nos van a cantar ahorita en vivo. Por supuesto. Sí, claro. Y saben bastante de música ranchera, música mexicana. Sí, 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 sí saben. Sí, hombre. Porque les voy a poner una pruebita más delante. Y ustedes, si quieren ver cómo andan los muchachos, pues no le cambie. Quédense con nosotros aquí en, ¿cómo se llama el show? Se llama Tonight. Eso. Tonight. ¡Hola! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Otra, otra, otra! Oigan, estamos cerrando ciclos, así que, ¿cómo no se echan esas? ¿Se la saben? Sí. Si quieren, se la digo. Supongo que sí. No, confíenme en ustedes. Hasta parece que agarramos nosotros, fíjate. ¡Vámonos, pues! Con ustedes, la banda MS, ésele, primo. ¡No pudo funcionar! ¡Claro que funcionó, muchachos! Por favor, no le cambien, señores, señores. La MS sigue con nosotros aquí en 2-9. Suegro. Dejo todos mis bienes a mi nieto Martín. Estoy embarazada. ¿Qué dijo? Que está muy cansada. Si es cierto, es el heredero de la fortuna. ¡Dios, señor! A ver, a ver, a ver. Es que ellos son de música más ranchera. Siéntense muchachos porque... Voy a poner una pequeña prueba y quédense con ese micro por sí. Por si se les antoja cantar. No es prueba de canto. Es más bien de... ¿Cómo ser un buen borracho? Les voy a poner ciertas frases y ustedes tienen que terminarlas. Son frases de canciones de borracho, básicamente. ¿Están listos? Listos, nunca hemos ido, pero estamos preparados. Ahí les va. ¿De qué son los tragos amargos que no te hacen olvidar? Del licor. Esa es una respuesta... ¡Correcta! Esto está muy fácil. Esto está muy facilita. Dice... Ya muerto, voy a llevarme... ¿Un puño de tierra? ¿Un puño de tierra? Muy bien. Walo, ¿cuántos años tenía Martina? 20 años. Esa es una respuesta incorrecta. ¡Ay, que esta Martina era más joven! No, tengo la culpa en la enfermedad de ese vato, lombo. ¿Qué? Sí, es cierto. No, es que ahorita ya tienes que ponerle 20. Y acá, 21, tenía Martina, ¿sí es cierto? Está muy delicado ese tema, ¿no? ¿Qué? Y la de... Estaba dañada. Y la de 17 años. No, pues ya está más, más, más... Hombrín. Pero no ha cumplido 18, ¿no? Ahorita tenés ese problema. Pero pues... Si no, pregúntale a Calimba. Si se la saben, la pueden cantar, ¿eh? Es como ustedes quieran. A ver, siguiente, Alan. Música de terror. Ya. Alan. ¿Quiénes se mecen con calma? El Saus y la Palma. El Saus y la Palma se mecen con calma. Sus hojas se visten de una clara azul. Hermosos sombrillos del Saus y la Palma. Alma de mi alma, qué linda eres tú. ¡Qué punto para Alan! Alan, te están poniendo, te están poniendo, mi querido Walo. No te quedes atrás. Dice, Walo, ¿con quién me van a enterrar cuando me muera? ¿Me entierren con la banda? ¿Con qué? Esa es una respuesta correcta. A ver, ¿te la sabes? ¿Cómo es, hijo? No, pues tú la tiraste. Ándele, ¿para qué la dices? Ándele, ándele. Que me entierren con la banda cuando me vayan bajando. Y aquellos que me quisieron que no se queden llorando. Y entiérrenme con la banda, ya, ya la estaré escuchando. Algo así. Bien, el aplauso para Walo. Está poniendo muy parejo, está muy parejo esto. Ahí les da un poquito más. Lo voy a sacar un poquito de su zona de confort. Un poquito, un poquito. Se la deben saber. Dice, ¿quién es altanera, preciosa y orgullosa? Híjole, yo la conozco. Y es callado, ¿no? Pues es altanera. ¿Quién era? ¿Sabe quién es? ¿Altanera? La, 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 la bikina, ¿te acuerdas de la bikina? Ah. Diciendo. Altanera, preciosa y orgullosa. La perlita era que la inconsciente. Barato, no más bajo, logo. Dicen que tiene una pena. Dicen que tiene una pena. Dicen que tiene una pena. Quieras en llorar. Ahí nomás, respuesta correcta. Le doy un punto a cada quien porque tú lo dijiste y tú la cantaste. Claro que sí. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo te llamarás si te cambio el nombre? Es para mí, ¿verdad? Gloria. ¿Cómo? Te llamarás Gloria. Lo tienes bien merecido. Eres secreto de amor, siempre tú. Eres secreto de amor, delante de la vida. Dele, 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 dele. No suspires, no me hables, aunque te hable. Dele, 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 dele. ¿Qué tal? Respuesta correcta. ¡Bravo! La última. ¿A dónde va? Esta está muy fácil, ¿eh? Ahí les va. A ver. ¿Cómo está cerrada o con qué está cerrada la puerta negra? Pues yo le puse cien. Esta le puse como tres, ¿no? Yo le puse los remaches. Mi remachado. ¿Con qué está cerrada la puerta negra? Esa está muy fácil. Con cien candados. ¿Con cuántos? Con cien candados. Es que este tenía más seguridad ahí, pues. ¿Cien? Sí. ¿O tres? Con tres, pues. Es que yo le puse cien. A ver, a ver, ¿tienes la referencia con cuantos? Son tres. Nomás que él tenía más seguridad, pues. Le puso cien. ¡Claro! Son tres, pero no le hace chiste. La, échesela. Mi remachada la puerta negra. ¡Sígale, sígale! Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. ¡Sígale, sígale, sígale! Esto es tú, no hay señores. Aquí están los muchachos y estamos hablando de la guerra. Están que estando encerrada. Vas a dejar pronto de quererme. ¡Vamos, Ivos! ¡Sin Tuna y la banda de la S! ¿Qué más podía usted? Pero la puerta ni se ha encantado. ¡Niciel, ya le cambió! ¡Oye, pues! ¡No le cambies! ¡No le cambies! ¡Cállese con nosotros! ¡Ay, no más! ¡Continuamos en Tuna y Tuna y con la banda de MS! ¡Muchachos, bienvenidos! ¡Gracias, gracias! Ok, ustedes se preguntarán qué hace toda la banda ya. Lo que pasa es que queremos hacer un test, una encuesta básicamente. Yo creo que se conocen hasta que les huelen sus... El lomo, el lomo. Sí. Aquí les huelen el lomo. Exacto. ¡Ay, me trabé! ¡Ay, se trabó! Este quiere otro tequila. ¡Ch***! Oye, a todos los invitados tengo que estarles así picando para que tomen tequila y Alan, ¿no? Como gorda en tobogán. Muy bien. Ok, entonces, amigos, allá, Shiras y toda la banda que está por allá, tiene una paletita así. En un lado está la cara de Alan y en el otro lado está la cara de Mario Bezares. ¡Oh, es el Walo! Oye, Lolita y Alan, te pedí la foto de Walo. Pero sí se parece mucho a Mario Bezares, ¿verdad? Algo ahí de parentesco. ¡CALLINASO! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Suelo, suelo! ¡Está llenado! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Que muestre el ejercicio! ¡Muestre el ejercicio! ¡Suelo, suelo! ¡Se lo va aquí la bolsita! ¡Suelo, suelo! ¡Suelo, suelo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Suelo, suelo, suelo, suelo! ¡Suelo, suelo, suelo, suelo! ¡Oh, bueno! El problema es que no me piso, que no me levanto ya. Ya necesitamos montacargas para levantar. Ya costaba hacer gallinazo. Pero bueno, muchachos, tienen aquí su paletita. Yo voy a hacer algunas preguntas en relación a estos caballeros para saber ustedes qué piensan, si a qué corresponde. Por ejemplo, digo, ¿a quién le gusta más el color rojo? Si ustedes piensan que es Alan, muestran la cara de Alan. Y si no, la de Mario... Digo, la de... La de Walo, ¿ok? Ahí van, las preguntas son para ustedes. Díganme, por favor, ¿quién es el que tiene más pegue con las fans? Ah... Poco a poco, plebe, hombre. ¿O sea que el mujeriego es Alan? Totalmente. Oye, ¿cómo se llama? ¿El del medio la trae contigo? ¿El Chira? ¿Cómo le dices? ¿Por qué pensaste que Alan es el más...? Es el único el que dijo, nomás que me pasé el micrófono rápido. Vamos con la siguiente pregunta. Digan, por favor, ¿quién es el que más hace desorden? No se vale copiar, ¿eh? No se vale copiar. Sí, 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 no, yo no estoy viendo, no veo. ¿En qué te basas? Más ni veo, yo así. Siguiente pregunta. ¿Quién es el más borracho? Ah, no, es cierto, es cierto. Ah, es cierto. ¿Quién es el más borracho? Bueno, está cambiando el juego radicalmente. También entró un tercero a la discordia que el Chiras es la paletita negra. No, no, mira, mira, para que vean, ¿no? Mira, ven Chiras, ven. De volada, de volada, porque estamos perdiendo mucho tiempo. Aguas, aguas. Este soy yo. Este es el gualo. Y este es el Chiras. Vamos con la siguiente pregunta. Por favor. ¿Quién solo piensa en comer? Casi unánime, ¿eh? A pesar de que no se le note, es uno de los que más piensa en comer. Con todo respeto. Qué bendito. Ah, con todo respeto. No, te echó flores, que no se le nota. Con todo respeto. Es el más fit de la banda. Siguiente pregunta. Dígame, por favor, ¿quién está pegado todo el día al teléfono? A ver, Chiras, ¿y con quién crees que habla? ¿O en las redes sociales? ¿O con la esposa de Mandilón? ¿Por qué? Tiene un por ciento de Mandilón, pero le gusta mucho jugar. Le gusta mucho jugar. ¿Le gusta jugar? Sí, trae muchos juegos en su teléfono y ahí pasa. ¿Qué es lo que juega? ¿A Tinder? Ah, no, no. No, no. No, no. No, no. No, eso es en serio. Eso es en el juego. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Quién es el más enojón? Ah, bueno, está un poco dividido, aunque Walo. Está dividida, está dividida la cosa. Walo, la banda, ¿qué opina? Walo habla en Chiras. No, hombre. En Chiras se me hace que jamás se enoja. A pepito. A ver, dice, ¿quién es el más codo? Ahí lo sabe. El Chiras. El Chiras. A ver, siguiente pregunta. ¿Quién es el más metrosexual? Hey, ahorita, ¿quién pasa con la...? Está dividido. Los dos. Por ser vocalista, los dos... No te vayas lejos. Vele la barba, vele la barba. Bueno, el que trae la barba más arreglada sí es Walo. El Alana es recuachalote, ni siquiera se baña. ¿Quién le quita el micrófono al Chiras? ¿Quién es el más flojo? Pero el lunes. Alan, algo que se sabe. Siguiente pregunta. ¿Quién es el que nunca reconoce sus errores? El Chiras. Chiras, ¿tú mismo te reconoces? ¿Pero por qué, Chiras? Pues ahí de vez en cuando las riego. Y le cuesta trabajo reconocer, pero es un ejercicio de valor civil. Voy a trabajar en ello. Vas a trabajar en ello. Chiras, ¿tienes club de fans tú? Sí, por supuesto. ¿Tú qué tocas? Armonía y congas. ¿Armonía y qué? Congas. ¿Armonía y congas? ¿No cantas? Sí, también. Ahí más o menos. ¿Quiere cantar alguna? Sí, cómo no. Todo está bien, todo está bien. ¿Quiere? 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 Que cante, que cante. A mí también me vale. La verdad ni tiempo tengo pa' extrañarte. En esta vida nadie es indispensable. Y ahí te encargo que no vuelvas a buscarme. Porque voy a despreciarte a mí también. Ahí estuvo, ahí estuvo, ahí estuvo. Ahí fue, ahí fue, ahí fue. Ocura por canción. Ya estuvo bueno, ya estuvo bueno. ¿Cuál era la otra pregunta? Me encanta que... Oye, ahora que corran al Chiras, ya puedo entrar yo de tercer vocalista, ¿no? Ya no le falta mucho, ¿eh? Vuelve preparando. En la boca se queda chicharón, muchachos. Déjate de eso. No, Chiras. De veras, aquí estás ganando terreno, ¿eh? Te estás haciendo famoso, Chiras. Dice, última pregunta. Pay attention, chicos. Dice... ¿Quién es el más impuntual? ¿Quién es el más impuntual? Tengo que decir que esta pregunta no estaba aquí. Me la sopló Alan, obviamente. Va a fregar al compañero. Última pregunta, ahora sí. ¿Quién baila reggaetón? El... Sí. A ver. Todo el mundo dice que el Chiras, ¿es cierto esto? A ver, a ver. A ver, Chiras, venga para acá. No me sale que trae medicamentos. Póngase acá. Agarra el Chiras. Con esto nos mandamos a corte. ¡Cira! 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 Sí, ya, ya, ya. Regresamos con él. Se está haciendo activo con nosotros. ¡Ella, ella! ¡Ella, ella! ¡Cira! ¡Ella! ¡Elle, dele! ¡Eso es tú! ¡No, ahí no venimos! ¡Ella, ey! ¡Ella, ey! ¡Ella, ey! ¡Ella, ey! Gracias de corazón y a usted en casita, gracias. Espero que le haya gustado este programa que hicimos con el corazón. Gracias nuevamente a la banda MS. ¿Despedimos con una? Por supuesto. ¿Se echan redes sociales? Bueno, ¿a bailar o qué? ¿A bailar? Pues como quieran, quiero. Señores, esto fue Tonight con la banda MS. ¡A ver, ey! ¡A ver, ey! Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga. Gracias, MS. Esto fue Two. Ah, no, déjate. Esto fue Two. ¡Ya! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si! Gracias por ver el video